El dirigente nacional de Moreno, Mario Delgado, anunció que un día después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, el 5 de junio, comenzarán con un gran plan de organización para ganar la presidencia y consolidar el plan C del presidente, ganar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Además, le respondió al canciller Marcelo Ebrard, el único presidenciable con el que no se ha reunido, le dijo que sí, que se abra reglas para definir al candidato presidencial, pero antes que pase la elección del 4 de junio. Hay muchos que ya tienen prisas sobre el 24, dije, tenemos que pasar por el 23 para llegar al 24. Ayúdenme a ganar Coahuila con su presencia, con su trabajo en favor de Armando Guadiana. Ojalá nos ayude Marcelo Ebrard en Coahuila y una vez que pasen estos procesos electorales, vamos a juntarnos. No vamos a dejar fuera a nadie, no vamos a andar imponiendo reglas. Vamos a seguir insistiendo en tratar de reunirnos con Marcelo Ebrard para invitarlo a que nos acompañe a Coahuila el último fin de semana de campaña, que sería el 28 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!